y ahora contando lo de Bad Bunny que decía, lo que pasa es que es que Pablo es el amigo de Bad Bunny muy bien, ahí luego le dices, eh, ya tu sabes este, estábamos en Monterrey, abrimos nuestra gira del Tour 2022 en Monterrey la semana anterior y nos enteramos del caso de una señora que había comprado ya los boletos para Bad Bunny para sus peques, para sus hijos, los pibes y cambió la central, dijo, no, 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 ustedes tienen que ver un espectáculo de rock y los cambió y los llevó a ver el show nuestro de Soul Infinito entonces, bueno, fascinados entonces, también digo yo, en este aspecto está bien, insisto que el abanico que les guste Bad Bunny, que les guste el merengue, que les guste lo que sea pero también que tengan ese chance de escuchar y ver porque no tiene nada que ver un espectáculo de ellos o un espectáculo con una banda de rock ustedes saben muy bien, el poder que tiene una banda de rock en vivo y un homenaje que esté a la altura con lo de Soul Stereo, como tratamos de hacer nosotros es otra experiencia, o sea, el hecho de hacer en un teatro, no sé, es otra sensación es otra sensación, así que, si les guste Bad Bunny, está todo bien pero si quieren ir y tengan el abanico de la opción, ver también bandas de rock vayan a ver una orquesta sinfónica a tocar todo es baledero pero si me encasillo a ser así y que esto sea mi rango de vida empezamos a perder generaciones lo bueno es que los chicos y lo he vivido, porque también tengo una banda de covers que tocamos, a ver, te cuento esto de rapísimo con una édota esta banda de covers que manejamos temas de un joven de YouTube, cosas así, también lindísimas y una persona así nos invitó ¿saben qué quiero que vayan a tocar en el cumple de mi hija? ¿ok? ¿cuánto de mi cumple? 14, y nosotros ¿y ahora qué vamos a hacer? pero nosotros tocamos rock clásico venga, venga llegamos y había todo lleno de pibes, ¿no? de 14, 12, 15, tal vez el mayor dijimos, Dios mío, pongan, pongan nomás el play de Bad Bunny pero cuando empezamos primero estaba el DJ poniendo su música de reggaetón y todo lo demás y los chicos bailaban pero cuando uno se pone la guitarra todo el mundo ahí, ¿no? todos los chicos así, plack y cuando empezó a sonar era impresionante que sabía todo todos saben entonces digo sí, está perfecto también porque es música temporal y que la disfruten y la gocen había un chico que lo llevaba a otro en los hombros entonces era como maravilloso entonces no todo está perdido, la verdad que ahí, por ejemplo a mí me gustan muchísimo los conciertos porque es un lugar en donde todos somos iguales sí y aparte es un lugar tan energético o sea, eso que acabas de decir o sea tan desde que escuchas el primer guitarrazo o sea, a lo mejor bueno, he tenido la oportunidad de ver a los Rolling Stones claro y dices güey, cuando empiezan a tocarnos Star Me Up o sea, ya en este instante todo es parejo todos somos iguales todos estamos ahí por un mismo objetivo y una onda energética algo que transmiten estos cuates y que todo el público que está también lo transmite puta es una experiencia energética para mí bien importante es el momento en el que te olvidas de que sí tienes problemas de que sí eres o sea en ese momento esas dos horas eres feliz todos son felices y se transmite una felicidad este mutua y entonces ahorita que lo acabas de expresar muy buena comparación analogía como lo queramos ver la música sinfónica de bueno día los sinfónicos no, no, no la música sinfónica pero la casi importante o sea, vamos a ver las obras de teatro de hace 100 años o sea o de 50 años no sé cuántos tengan esas madres estoy prescindiendo mira la idea es salvar el arte el arte no te digo que Bad Bunny no sea arte es un tipo de arte pero aquí claro ponía el ejemplo en la entrevista con el doctor Cizaña de lo mismo Arjona le dicen no, es que Arjona y se rasgan las vestiduras que porquería que la poesía ok es fácil la letra pero eso es lo que él quería que hacer que maneje un texto que vende los chicles entienda lo que está escribiendo y que sea muy cotidiano ese es su nicho de mercado ok así lo mismo con nosotros queremos llevar la bandera de lo que pasa que ya no lo puedes ver en vivo que ya no lo puedes recrear porque ya no existe ser así ahora están los mismos solo estereo haciéndolo de una manera distinta para poder salvar un poco eso y trascenderlo porque las generaciones necesitan eso necesitan el rock and roll no es no digo que otra cosa no lo valga o que no sea igual es igual pero si vamos despediándonos de esa parte se va desapareciendo por eso lo que te decía de las infónicas siguen tocando Mozart que hace 500 años para salvar eso porque fue un arte que cambió el mundo para siempre Mozart Estéreo cambió la cultura pop de Latinoamérica y América para siempre y van a quedarse aquí por el resto de los días amén ¡Gracias!